Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a ROE Así es chicos, y pues bueno señores El dia de hoy estamos ya se viene en este juego Battle Royale, que pues bueno Ya tiene bastante tiempo Que no habíamos pasado por aca Y la verdad es de que lo han mejorado Pero bastante chicos Lo han mejorado bastante Lo cual pues bueno, de verdad De verdad que me agrada muchisimo Esta situación de que, pues bueno, le esten metiendo Actualizaciones, esta no Actualizaciones constantes A lo que son los juegos, ya saben Que pues bueno, un juego que siempre tiene constantes Actualizaciones, siempre llama la atencion Y pues bueno, precisamente Rig of Elysium No es la excepcion chicos Y pues bueno, ahorita no estoy jugando una partida Multijugador, estoy jugando ya se bien lo que es El entrenamiento, vale Nada mas que, pues bueno, obviamente lo hice Ya empezando a la mitad Precisamente para que, pues bueno, vean mas o menos Lo que es la nueva actualizacion que le han hecho Y la verdad es que lo han mejorado Bastantisimo Acaba de caer un drop ahi Estoy en el modo entrenamiento Obviamente no, tampoco no son jugadores reales La mayoría, o bueno mas bien Todos los jugadores O todos los muñecos que aparecen aqui Son, eh, como se llama Todos, todos, todos Los que aparecen aqui son bots, vale Todos son bots, entonces la verdad Es de que, pues la, eh, osea Le han estado haciendo constantemente actualizaciones Lo han mejorado muchisimo También le han metido pases de batalla Le han metido skins para todo Armas, carros Osea, la verdad es de que El juego esta super, super genial Y la verdad, ahorita no se si Mira, por ejemplo, ahi esta un bot Obviamente, y lo mataron Y me quita la kill Y me quita Madre mia, madre mia Madre mia Madre mia, el bot Madre mia, el bot Vale, vale, vale Agarramos el arma La tercera arma Madre mia Madre mia Señores, que los bots Se ponen bien pinches Intensos Vale, vamos a curarnos Entonces, la verdad Chicos, es de que Pues bueno, le han metido Skins para todo Tanto para armas Para carros Y todo ese desmadre Y la verdad es de que Esta super genial Ah, madre mia Que ya Oh my god Oh my god Vale Y aquí chicos Bueno, ahi como pueden ver De hecho, cuando estas del otro lado Cuando estas del otro lado Todo se empieza a tornar Asi como color ceniza Todo grisáceo Y bueno, ahi como pueden ver Vean Osea, te pones de este lado Y empieza a caer un monton de ceniza Cambia el clima Obviamente Cambia lo que es el clima Vale Cambia el clima Ay, ay, ay Ya esta Y los bots pueden sobrevivir Del otro lado Y los bots pueden sobrevivir Del otro lado Y la verdad chicos Es de que Pues bueno, ya saben que en este juego Podemos cargar hasta lo que son Tres armas Vale Podemos cargar lo que son Tres armas No lo veo al bot Madre mia Madre mia Madre mia Que los bots se ponen Super intensos Chicos Que los bots se ponen Super intensos Ya nada mas quedan Cinco bots Ja 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 Ya nada mas quedan Quedan, bueno Quedan cuatro Porque creo que Creo que también me cuenta a mi Entonces bueno La verdad es que no lo veo Sinceramente no lo veo Y dice que El helicóptero va a llegar Ya va a llegar Ok Les comento Esto chicos Del helicóptero Bueno, obviamente aquí No es el primero Bueno, no es el que finaliza El final El que termine al ultimo O la ultima persona en pie Sino bueno Tiene que venir lo que es El helicóptero A rescatarlos Y sobre eso Pues obviamente Nada mas en el helicóptero Caben cuatro personas Entonces pues bueno Hay gente que es bien Piche golosa Y no le gusta Que vaya mas gente En el helicóptero Más que ellos Entonces Entonces cuando ya Oh madre mía Madre mía Es que no lo veo No veo a los bots A ver vamos A ver vamos por acá arriba Porque por acá arriba Escucho los disporos con los bots Entonces bueno Supuestamente el helicóptero Va a llegar precisamente Aquí en esta zona Donde voy Vale El helicóptero va a llegar En esta zona Donde estoy precisamente Bueno a donde me dirijo Y como pueden ver De hecho también chicos Como ya la mayoría sabe A ver espérenme Porque Oh madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que me matan Vale De hecho chicos Como pueden ver Pues bueno Obviamente ya los que ya Tienen un rato Que ya saben de este juego Y los que no Pues bueno Aquí puedes agarrar Ya se bien Hasta lo que es transporte Puedes agarrar Transporte Obviamente Ir bajando por ahí Pero obviamente Pero obviamente Hay que tener cuidado Con los bots Madre mía Madre mía Con los bots Oh vaya Vale 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 Obviamente Puedes Obviamente Puedes Este Oh No 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 Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Pero vaya bots Pero vaya bots No No lo puedo Creer Oh Madre mía Vale Ya nada más Quedamos dos Vale Ya nada más Quedamos dos Y lo que tenemos Que hacer Míralo Aquí está Vale Perfecto Parece que no sé Si habré subido o no No sé si habré Subido o no chicos, al helicóptero La verdad es que no lo sé, vale Pues ahí dice que he sobrevivido Vale, las estadísticas, vale Tenemos lo que son las estadísticas, obviamente Vale, y le damos aquí donde se returne Y la verdad chicos, es de que el juego está súper genial O sea, el juego cuando recién salió Primero según decían que iba a ser De paga y al final terminó saliendo free to play Para todos, lo cual estuvo súper genial Y después de tiempo, pues obviamente ya tiene Eso más de un año, si no es que Más de tres años, tiene más lo que es este juego Cuatro años, no menos, no La verdad es que no recuerdo bien, pero ya tiene bastante Tiempo, sinceramente ya tiene bastante tiempo Y pues la verdad es De que le han hecho muchísimos cambios, me le han Metido muchísimas actualizaciones, le han puesto Muchísimas skins, y pues bueno Es un juego que es totalmente diferente A todos los Battle Royale, porque aquí puedes ocupar Bicicletas, puedes ocupar Como pueden ver aquí de este lado Puedes ocupar a esta madre que La verdad es que esto si no sé, ni tengo La menor idea de cómo se llama Vale, y le acaban de meter apenas una actualización Donde bueno, acaban de añadir Un nuevo mapa, acaban de añadir Lo que es un nuevo mapa, el cual el mapa está súper Chulísimo, ya lo vi, y está Súper genial, o sea Puedes ocupar lo que son los transportes, skins Para transportes, las armas Sinceramente bueno, creo que para las armas no le han Metido skins todavía, la verdad es que no lo sé Pero pues la verdad O sea, sinceramente es que está súper genial El juego siempre me ha gustado, nada más que Anteriormente cuando solías Jugar ese tipo de videojuegos La mayoría de la gente era bots Entonces digamos que Es que ni siquiera me acuerdo De cuántos jugadores son en total Sinceramente no sé de cuántos jugadores Son en total, pero Creo que son 60, si mal no me equivoco Creo que son 60 jugadores Y de esos 60, bueno por lo menos Unos 20 o 30 Si eran bots Obviamente metían los bots para poder rellenar Y que comenzara lo que es la partida Vale chicos, perdón por ese pequeño corte Pero, perdón por ese pequeño corte Pero bueno, es que se tarda mucho en cargar Vale, el juego está en inglés Y obviamente está en chino, japonés No sé qué idioma sea O sea, tailandés No lo sé Creo que es tailandés Entonces pues bueno El juego está obviamente en inglés Todavía no lo han puesto en español Y la verdad es que dudo mucho Que sea muy pronto que lo pongan en español Ya que el juego lleva Pues bastante tiempo Sinceramente lleva bastante tiempo Entonces pues bueno Miren, como pueden ver Aquí tenemos lo que es la tienda Vale, puedes comprar lo que son igual como todo Lo que son los skins Bueno, ah miren Que se han metido skins para las armas Oye, eso está súper genial La verdad es que ustedes saben Que todo esto de las skins Me encanta bastante Vale, me encanta bastante Todo esto de las skins Para las armas y todo ese rollo Vale, lo que es popular Vale Entonces pues bueno Tanto vale Ya me han regañado Por decir tantas veces Vale Ok, esto no sé de qué sea Esto no sé para qué sea Vale Que la chingada Ok, aquí están Esto es lo que quería ver chicos Esto Oh, mira nada más Pero mira qué belleza Pero mira qué belleza señores La verdad es que está súper genial Todo este desmadre Vean las skins O sea, es que las skins están chulísimas Ok Las skins están chulísimas Y a ver Vamos a ver Esto qué es Escribe completamente correcto Ah, güey Vale un código Vale, vale, vale Eso sí merece Vale, vale Ok Y bueno, bueno Vamos a ver Aquí Esta es la tienda Los skins para los vehículos Madre mía Madre mía Que está súper genial Imagínense que este juego Chicos Imagínense nada más Que este juego Llegara a consolas No bueno No bueno No bueno De verdad Sería el acabos De PUBG En serio chicos Sería el acabos de PUBG Y posiblemente Hasta el acabos De Apex Legends Es que de verdad Que las armas Y las skins No tienen madre Están súper chidas Y estoy 100% seguro Que esto de aquí Aquí te muestra Lo que es el número De balas que tienes Entonces No lo puedo creer Este es el pase de batalla Creo Si mal no me equivoco No verdad Es que es el Battle Body Dice aquí Yo digo que si Yo digo que si Ha de ser como que el pase De batalla O un pedo así Oh que tienes que cumplir Misiones Pero que O sea No puedes ponerle aquí Que es lo que te van dando Que es lo que te van dando Bueno Supongo Eso Pues bueno Quiero yo Que Oh No mames Que puedes referir gente Chicos Oh my god Y supongo que este es mi código ¿No? Oh my god Vale Miren Un dólar Son Si que Un dólar ¿En serio? A ver A ver A ver A ver A ver Uy Pero A ver A ver A ver Tengo 5 dólares 500 A ver Es que Es que A ver Yo tengo una pequeña duda A ver Pero esos son que O sea Son points estos A ver Vamos a ver Quiero Por ejemplo Lo de las armas ¿No? Por ejemplo Que normalmente Suelo agarrar Pues la AK ¿No? Que es la que más común Es la que más común Te puedes encontrar ¿Qué te cuesta? Ah Pero 200 de estos Oh Vale Vale Ok A ver Vamos a ver Insuficientes tokens Ok A ver Vamos a ver Suficientes tokens Ah Que estos son Los E points Oh Mira Que estos son Los E points Y por ejemplo Si quiero Comprar De estos La verdad Es que todavía No sé Chicos Pero está Super genial Sinceramente ¿Qué? Abre y recibe Por 7 días Gratis Por una Ok Al característica Random De aventura Vale Ya lo abrimos Oh my god Por 7 días Oh my god A ver Cambios Bueno Esos son Retos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí está Chicos El Adventure And Pass Vale El Adventure Pass Mira nada más Mira nada más ¿Cuánto cuesta esto? Mira nada más Mira Ah ¿Qué dices? Esto ha de estar Baratísimo Ah no 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 Ok Vale Ok Pero bueno ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Pero si todo esto Es lo mismo Hermano Pero si todo esto Es lo mismo Bro No Esto Esto realmente No tiene chiste Chicos Realmente esto No tiene No tiene sentido Comprarlo Sinceramente No tiene sentido Comprarlo O sea Realmente esto No tiene sentido Comprarlo Ya que todo No Chicos Esto no tiene sentido Comprarlo A ver Vamos a ver A ver Customizar No tampoco Pues bueno La verdad es que Ni siquiera sé Donde me puedo yo Cambiar Y todo ese Todo este rollo Ah Que apariencia Ok Mira nada más Por 7 días Por 7 días Chicos Me han prestado Este casquito Por 7 días Me han prestado Este casquito Bueno Es todo el conjunto ¿Qué es todo el conjunto? ¿Qué es todo el conjunto? Oh my god ¿Qué es todo el conjunto? Bueno Quiero yo creer que si le pones acá Customizar Oh my god ¿Qué es todo el conjunto? Que es el conjunto completo O sea Ay Dios mío Ay Dios mío Mira nada más Mira nada más Compi Por 6 días Me han prestado Este skin Papu No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Es para el M4 Es para todas ¿No? No Nada más Es para la M4 A ver vamos a ver Es de que el juego Está súper genial Sinceramente Le han metido Demasiadas actualizaciones No lo puedo creer En serio Le han metido Bastantes actualizaciones Y está muy muy chido Vale Evento Ok 50 E-points Ah vale 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 Mira te dan 100 E-points A los 7 días Si juegas 7 días constantes Te dan E-points Insuficientes Vale Ok Supongo que estos son como que Colgantes ¿No? Para el arma y ese rollo Bueno la verdad chicos Es de que sería cuestión De investigarlo bien Pero bueno O sea Es que para qué quieres Investigar más Aquí está Ya nada más sería cuestión De poder comprar Precisamente todo este rollo Sería cuestión de comprar Todo esto Para poder comprar Más cositas La verdad es que el juego Está Ay Dios mío Yo creo que le voy a dedicar Unas cuantas Unas cuantas horitas A este juego Para ver que tanto Podemos conseguir Así de que Pues bueno chicos Ya les mostré Más o menos Cómo es el tipo de juego Vale Ya les mostré Más o menos Cómo es el tipo de juego Yo creo que les voy a traer Otra partida Bueno voy a subir Una partida ya real A ver que tal nos va Vale La estaré subiendo Más adelante Y pues bueno Si lo quieren descargar Está directamente En la página de Steam Está totalmente gratis chicos Y lo pueden ir a descargar Sin ningún problema La verdad O sea me encanta Me encanta el juego Sinceramente Pues bueno confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Espero que les haya gustado Y pues bueno Si fue así Espero que se hagan presente Eso super like Todos los recolinos Que ya saben que ayuda bastante Yalegra Mi correcioncito Así de que Pues bueno mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y mi canal de Discord Que lo pueden encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan a cada uno De mis gameplays Y sobre todo Muchísimas gracias Por ver este gameplay En específico Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye 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 bye